espectacular la puntada por ejemplo para una bufanda por ejemplo para un suéter de una niña se ven muy muy bonitas son fáciles y rápidas de hacer deben montar siempre puntos múltiplos de 7 a eso le deben agregar dos puntitos adicionales para que las flores cuadren perfectamente más los dos de borde el primero y el último la lana con la cual hice la muestra la que ven en la foto en lana número uno especial para ropa de bebé las agujas que utilicé en la muestra en la foto son número tres equivalentes a tres puntos 25 milímetros y como les dije la lana es número uno no es reversible paso a paso vamos a empezar a montar esta belleza de flores en línea voy a hacerlo con mi sistema tradicional el nudo corredizo pongo la hebra la justo inicio el montaje de los puntos yo voy a hacer dos diseños o sea 14 puntos a eso le voy a agregar los dos puntos necesarios o sea 16 puntos vamos y los dos de borde voy a hacer 18 puntos ustedes deben hacer lo que necesiten para el ancho del trabajo en el cual van a aplicar estas flores introduzco la aguja tomó la hebra la saco con la punta de la aguja y la dejó en la aguja de la mano izquierda siempre les aconsejo que ustedes deben montar los puntos como sepan hacerlo como se sientan cómodos y como les parezca que les queda más bonito el trabajo con eso lo pueden hacer mejor inicio la carrera número uno de la siguiente manera el primer punto solo por esta carrera lo hago en un punto derecho a partir de ahora lo paso sin tejer o sea ya en la carrera número 2 luego hago dos puntos derecho 1 y 2 5 revés 1 2 3 4 y 5 revés vamos a hacer otro diseño dos puntos derecho 5 puntos revés 1 2 3 4 y 5 dos diseños terminados me quedan en la aguja tres puntos que voy a hacer con esos tres puntos hago dos puntos derechos siempre 1 y 2 y el último punto que es el de borde lo hago en un punto derecho siempre la carrera número 2 vamos a hacer así el primer punto ya lo dijimos lo paso sin tejer y entonces con la aguja como si fuera un punto de la aguja como si fuera una lazada dos puntos derecho 1 y 2 después con la punta de la aguja tomó la lazada y la paso por encima de los dos puntos que ya tejí y suelto a continuación hago cinco puntos en punto derecho 1 2 2 3 4 y 5 el primer diseño lo he terminado repetimos una lazada dos puntos derecho y 5 el primer diseño lo he terminado repetimos una lazada dos puntos derecho 1 2 2 3 4 5 fin de los dos diseños terminé los dos diseños me quedan tres puntos en la aguja voy a hacer una lazada dos puntos derecho 1 y 2 paso la lazada sobre los dos puntos que ya tejí en el punto derecho último punto el punto derecho último punto el punto de borde tercera carrera el primer punto lo pasamos sin tejer a continuación hago dos puntos derecho 5 revés 1 2 3 4 y 5 nuevamente dos derechos 5 revés 1 2 3 4 y 5 termine mis dos diseños terminé mis dos diseños entonces me quedan tres puntos en la aguja hago dos derechos y un derecho como punto de borde en la carrera número 4 vamos a hacer esto el primer punto lo vamos a pasar sin tejer a continuación hago una lazada dos puntos derecho paso la lazada sobre los dos puntos derecho y hago cinco puntos en punto derecho 2 3 4 y 5 hemos terminado repetimos el diseño una lazada dos puntos en la aguja dos puntos derecho paso la lazada sobre los dos puntos derecho y a continuación hago cinco puntos en un punto derecho 1 2 3 4 y 5 de terminar la lazada de terminé su fino de termine el segundo diseño me quedan tres puntos en la aguja hago una lazada de dos puntos en el punto derecho hago una lazada dos puntos derecho paso la lazada sobre los dos puntos el punto derecho como punto de borde hemos terminado la carrera número 4 la siguiente carrera la número 5 vamos a hacer la flor el primer punto lo pasamos sin tejer a continuación hago dos puntos derecho después hago dos puntos juntos en punto revés cuando yo vaya a hacer en la primera línea cuento los 4 huequitos 1 2 3 y 4 e introduzco una aguja en las siguientes carreras en las siguientes líneas cuando vaya a hacer la flor cuando yo esté repitiendo la carrera número 5 no necesito contar los huecos simplemente introduzco la aguja por la mitad del hueco de la flor anterior para ir enlazando la una con la otra la una con la otra solamente en la primera pues porque no tengo nada más pero después voy a enlazar todas las flores cuento 4 huecos 1 2 3 y 4 introduzco la aguja por ese hueco aquí está tomo la hebra para como si fuera a ser un punto derecho la saco con la punta de la aguja tengo que acostumbrarme a dejar esto supremamente flojo flojo suelto totalmente lo tengo con este dedo para que no se me vaya a templar la hebra hago un punto derecho después introduzco la misma aguja de la mano derecha la introduzco por del mismo huequito veálo ahí está tomo la hebra la pongo en la aguja totalmente suelto no me puede quedar nada apretado porque si no esto queda encogido suelto y hago dos puntos revés ahí terminó el diseño repetimos nuevamente segundo diseño dos puntos derecho uno y dos a continuación dos puntos revés cuento cuatro huecos debajo del siguiente punto este es el punto y cuento uno dos tres cuatro introduzco la aguja monto la hebra en la aguja la saco con la punta aquí tengo y la tiempo les la tiro así de tal manera que me quede en la aguja de la mano derecha yo la tengo con este dedo así tengo un punto derecho y todo es con la aguja por el mismo hueco saco la hebra la traigo aquí al frente la dejo la aguja de la mano derecha y hago dos puntos juntos en un punto revés hemos terminado así introduzco la aguja tomó los dos puntos juntos la saco aquí está me quedan los tres puntos de siempre vamos a hacer dos puntos derecho y el último punto en un punto derecho como punto de borde iniciamos la carrera número 6 pasamos un punto sin tejer a continuación una lazada dos puntos derecho uno y dos tomó la lazada con la punta de la aguja la paso sobre los dos puntos derecho que ya tejí y a continuación hago cinco puntos derecho uno 2 2 3 4 y 5 repetimos una lazada dos puntos derecho uno y dos paso la lazada sobre los dos puntos derecho a continuación a continuación cinco puntos en un punto derecho uno 2 3 4 y 5 segundo diseño terminado concluimos la carrera estos tres puntos entonces me queda una lazada dos puntos derecho paso la lazada sobre los puntos derecho último punto de borde en un derecho ese es el diseño completo de las flores que son las carreras que ya vimos y que las vamos a repetir a continuación para que queden bien claras carrera número uno el primer punto lo pasamos sin tejer a continuación dos puntos derecho 5 puntos revés 1 2 3 4 y 5 primer diseño ya lo hicimos nuevamente dos derecho 5 revés 1 2 3 4 5 5 revés quedan tres puntos que son dos puntos derecho y uno derecho como punto de borde en la número 2 el primer punto lo pasamos sin tejer luego hacemos una lazada dos puntos derecho pasamos la lazada sobre los dos puntos que ya tejí y a continuación hago cinco derechos y a continuación hago cinco derechos 1 2 3 4 y 5 terminamos nuevamente una lazada dos derechos paso el tejido sobre la lazada sobre los dos tejidos último punto en punto en punto en punto derecho 1 2 2 y hago 5 puntos en punto derecho 1 2 3 4 5 todos los diseños terminados últimos tres una lazada 1 2 paso la lazada sobre los dos tejidos último punto en un derecho tercera carrera de esta repetición pasamos un punto sin tejer y a continuación hago dos puntos derecho 1 y 2 5 revés 1 2 3 4 y 5 diseño número 1 terminado vamos por el siguiente 2 derecho 5 5 revés 1 2 3 4 y 5 últimos 3 2 puntos derecho 1 punto derecho 1 punto derecho de borde carrera número 4 pasamos el primer punto hacemos una lazada dos puntos derecho paso la lazada sobre los dos tejidos cinco derechos uno, dos tres cuatro y cinco diseño terminado siguiente una lazada dos derechos paso la lazada sobre los dos derechos cinco puntos derechos uno, dos tres cuatro y cinco terminamos los dos diseños últimos tres una lazada dos puntos derechos paso la lazada sobre los dos puntos derechos último punto el punto de borde llegamos a la carrera número 5 en la carrera número 5 vamos a hacer lo siguiente el primer punto lo vamos a pasar sin tejer luego hacemos dos derechos uno y dos empezamos la florecita que son dos puntos juntos en punto revés luego busco el hueco esta es la flor yo tengo que entrar por el pétalo de la mitad la flor tiene uno, dos y tres huecos yo tengo que meterlo por el de la mitad introduzco por ahí la aguja por eso es que le digo que ya no tienen que ponerse a contar los puntos tienen que enlazar la flor de abajo con la que estamos haciendo tomo la hebra la saco con la punta de la aguja bien floja un punto derecho nuevamente por el mismo sitio tomo la hebra la saco con la punta de la aguja y hago bien floja y hago dos puntos juntos en punto revés para que no les quede su templado acostúmbrense a tenerla con este dedo con este aquí y pueden trabajar así los dos puntos juntos en punto revés y queda la florecita nuevamente un derecho dos derechos dos puntos juntos en punto revés introduzco la aguja por el hueco de la mitad de la flor anterior así tomo la hebra la saco con la punta de la aguja la dejo aquí hago un punto derecho vuelvo introduzco la aguja por el mismo hueco así tomo la hebra la saco con la punta de la aguja la dejo en la aguja de la mano derecha hago dos puntos juntos en punto revés últimos tres dos puntos derechos uno y dos último punto como punto de borde en la última carrera vamos a pasar el primer punto sin tejer una lazada dos puntos derechos paso la lazada sobre los dos puntos que tejí en punto derecho y hago cinco puntos en punto derecho uno dos tres esto tiene que quedar bien arregladito este es el extremo o sea la flor que yo hice que viene de abajo cuatro y cinco una lazada dos puntos derechos tomo la lazada sobre los dos puntos derechos y hago cinco puntos en un punto derecho uno dos tres cuatro y cinco terminaron mis diseños una lazada dos puntos derechos paso la lazada sobre los dos puntos aquí están un punto derecho como punto de borde las flores quedan perfectas esta enganchó a la siguiente esta enganchó a la siguiente entonces cuando haya llegado a esto digamos ustedes vuelven y repiten las cinco o seis carreras que tiene el diseño seis veces seis veces hasta obtener el largo deseado para que en el ancho les quede por ejemplo la colcha la bufana lo que sea siempre los múltiplos de siete más dos adicionales más dos dos de borde si les gustaron las flores en línea me lo cuentan me mandan un correo le cuentan a la gente para que se suscriban a mis trabajos en la parte de abajo digamos que este es el marco del video en la parte de abajo de la mano izquierda hay una campanita hay mamás hay papás hay gente que me dice que no les llegan los correos avisándoles de un nuevo trabajo lo que sucede es que esa campanita que hay abajo a la mano izquierda le deben hacer clic es pichar la campanita y sale un cuadro y dice desea usted que le manden en las noticias o los correos de de comotejer.com más o menos díselo eso uno le pone sí ya dice ok y ya se sabe que les va a llegar el correo con los trabajos que yo hago permanentemente aquí todos los trabajos los correos los correos con los correos del correos Gracias.